Muy buenos días, vamos a continuar hoy con nuestra práctica de lectura de procesos a partir de las rocas sedimentarias, a partir de las rocas consolidadas, con una estructura que nos va a ayudar mucho para identificar los mecanismos que actúan durante la sedimentación. A veces es algo muy difícil para el sedimentólogo porque nosotros hablamos de flujos, hablamos de fluidos, hablamos de procesos, pero en el campo nos encontramos con el producto final, nos encontramos con una roca estática en la cual tratamos de reconocer esos procesos a partir del producto final. Una de estas estructuras que a mí me ayudó mucho para discernir entre flujos densos y flujos diluidos es la imbricación de clastos. Vamos a la hoja para hacer un pequeño esquema. La imbricación o imbrication en inglés. La imbricación es una orientación de los clastos que lo podemos observar en la forma de una situación de estabilidad de un clasto que tiene una forma asimétrica, un clasto redondeado. ¿Cómo se fundamenta lo de la imbricación? En base a estudios de canaletas, en base a flujo experiments, lo que se sabe es que si yo tengo una corriente de agua que se está moviendo sobre un fondo estático, esta corriente lo que produce es un esfuerzo de corte hacia la base, o lo que se dice un esfuerzo de shear. De manera tal de que si yo tengo al fondo de la corriente un clasto redondeado, ubicado en esta posición, esta posición es inestable para el clasto. Este clasto, a consecuencia del esfuerzo de corte, o el esfuerzo de shear, o el arrastre de la corriente, va a tender a girar y adoptar una posición más estable. O sea, en esta posición, el clasto, ahora vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, pintarlo de rojo como si fuera un clasto lítico. Esta posición es una posición más estable, o sea, 1 sería posición inestable, 2 la posición estable para una corriente que va en este sentido, Esto, aunque parezca algo muy sencillo, muy básico, es fundamental al momento de entender cómo se depositan cierto tipo de arenas, cierto tipo de conglomerados. Si nosotros observamos ahora en una roca, clastos que están dispuestos de esta manera, o con esta orientación, podemos saber, casi con cierta seguridad, de que la corriente que los transportó iba en esta dirección, o sea, de la izquierda hacia la derecha, pero no solamente eso, nosotros podemos sacar otra información de la imbricación que muchas veces pasa inadvertida, que es que la imbricación a nosotros nos indica que los clastos eran libres de moverse individualmente. ¿Por qué nos interesa esto, saber que los clastos eran libres de moverse? Porque en el caso de un debris flow cohesivo, o un flujo de fango o un flujo de barro cohesivo, el mecanismo principal de sustentación de los clastos es la cohesión interna de la matriz. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un debris flow cohesivo, o el depósito de un debris flow cohesivo, los clastos pueden aparecer en cualquier posición y de cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque el mecanismo de sustentación de estos clastos es la cohesión de la matriz. Si esto es la matriz del flujo, una matriz de fango, de grano fino, es una matriz que tiene una cierta cohesión. De manera tal de que cuando este flujo se detiene, el flujo se va moviendo muchas veces muy lentamente por efecto de la cohesión, pero cuando el flujo se detiene, la depositación ocurre por lo que se llama un congelamiento cohesivo. Este es el congelamiento cohesivo, ¿por qué? Porque la matriz, yo lo voy a poner acá en inglés, la matriz, es un material de grano fino que tiene cierta cohesión. Entonces los clastos adentro típicamente pueden estar en cualquier posición. Puedo tener clastos inclusive verticales, verticales, horizontales, clastos de cualquier tamaño. Porque cuando esto se deposita por congelamiento cohesivo, no existe una forma de reorientar los clastos. Ahora bien, si yo tengo un depósito de arenas bien seleccionadas, y dentro de estas arenas veo que hay clastos orientados y imbricados, pueden ser clastos líticos o pueden ser inclusive clastos de arcilla. El pensamiento geológico tradicional o el convencional interpretaría a estos clastos como acumulados en un flujo cohesivo. La matriz es arenosa, es arena bien seleccionada en este caso. Los clastos aparecen imbricados como flotando. Entonces el razonamiento, por ejemplo, de Shammugan, fue por qué estos clastos están acá arriba y no están en el fondo. Porque si esto fuera una corriente, un flujo turbulento, la turbulencia no podría sustentar estos clastos. De manera tal de que para Shammugan estos clastos tendrían que estar en el fondo y no podrían estar flotando en el medio. Pero qué nos dice a nosotros la imbricación. La imbricación de los clastos nos dice que estos clastos no iban dentro de un flujo cohesivo, sino que iban dentro de un flujo fluido. Este flujo era fluido porque solamente el flujo fluido permite a los clastos rotar libremente y acomodarse de acuerdo a la imbricación, indicando la paleocorriente. ¿Cómo explicamos nosotros que los clastos queden suspendidos? Justamente por un proceso que se reconoce como la decantación estorbada. o hindered settling en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida de que el sedimento se va acumulando de manera gradual, el mismo depósito pasa a ser o es parte de un sustrato. Entonces los clastos, como que en un tiempo 1, en un tiempo 2, esta superficie en la cual es al mismo tiempo depósito y sustrato, es la que va aumentando o va creciendo. De manera tal de que el flujo turbulento, cuando va acumulando los sedimentos, permite que los clastos que vienen moviéndose por encima de esta superficie reológica, que separa lo que decíamos, lo que es un depósito, de lo que es un flujo. Acá tenemos material en suspensión dentro del flujo. Esto es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Los clastos imbricados pueden quedar atrapados dentro de la matriz arenosa. Por eso no confundir estos clastos atrapados dentro de la arena con un debris flow cohesivo o con un sandy debris flow. Estos simplemente son clastos transportados por carga de lecho. Entonces, resumiendo, vamos a decir, la imbricación de clastos es indicativa de carga de lecho. O en inglés lo que sería bedlot. Muy importante entonces para nosotros reconocer la imbricación en los depósitos. porque siempre recordar la imbricación a nosotros nos indica de que los clastos más grandes fueron capaces de rotar, fueron capaces de moverse libremente. Por lo tanto, no es un flujo cohesivo. Bueno, muchas gracias.